¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tutorial. Yo soy Olvai y este es el episodio número 8 de Sound Design. Aquí les voy a enseñar cómo hacer un screech, que es un sonido medio agresivo y que se utiliza normalmente en Hard Style. O sea que, para hacerlo bonito y rápido, vamos a usar Citrus. La filosofía de esto es utilizar un diente de sierra y modularlo con amplitud, puede ser FM o RM en este caso, para que el tono se entrecorte muy rápido. Y luego vamos a hacer una envolvente de pitch. Vamos a hacerlo. Tenemos aquí nuestro sonido de diente de sierra. Vamos a ponerle muchas voces, lo desafinamos. Suena así. Le vamos a poner modulación RM. El número 2 va a modular al 1. Y le vamos a bajar aquí la velocidad. De esa forma, como para que se pierda un poquito la distinción del tono. Vamos a probar un poco de FM. Porque tiene que sonar ruidoso. Luego nos vamos otra vez al operador número 1. Y vamos a modificar la envolvente del pitch. Tiene que ser un ataque así, más o menos rápido. Y luego regresar otra vez al centro. Vamos a crear también aquí una envolvente de volumen. Allá más o menos se empieza a distinguir. Vamos a mandarlo aquí en la cadena del filtro 1, porque queremos ponerle distorsión. Ahí está. Vamos a dejarlo sin filtro, pero activamos el Web Shaper. Podemos hacerle una distorsión bastante dura. Aquí ya dependerá de ustedes como quieran jugar también con esta parte. Con esto eligen las octavas. Fíjense cómo suena sin la modulación. Suena como que muy limpio. Y esto es lo que hace que suene todo desafinado y feo. También pueden cambiar aquí para meterle algo de ruido blanco. Ya sea tanto en el operador 1 como en el 2. Si un solo Web Shaper, como en este caso, no les parece suficiente. Lo pueden seguir modificando. Hay que ecualizar también. Ya dependerá de cómo quieran ustedes que suene. Pueden incluso aplicar, si vieron el video de Sound Design, fue el número 5. Que fue el de Hoover, Hoover Super Soft. No me acuerdo si fue el 5. También pueden aplicar el pequeño truquito de que al pitch le activen esta parte, lo del unísono. Para que suene todavía más desafinado. Si lo quieren seguir procesando, lo mandan a un canal. Le pueden poner, por ejemplo, Web Shaper. Le pueden poner también su forzosísima Reverb. No está Web Shaper. Aquí está. Vamos a ponerle Reverb. Nada más para complementarlo. También se puede aplicar expansión de estéreo. Y bueno, ya es cuestión de que ustedes lo sigan modificando para que suene como ustedes quieran. Simplemente esto es la filosofía, la base de cómo se hace este tipo de sonidos de Screech. Ok, eso sería todo por este video. No olvides que lo puedes descargar en el enlace que está por aquí abajito en la descripción. Cada martes hay un nuevo video, así que no te lo pierdas. Suscríbete, comparte, comenta si te gustó o si tienes alguna sugerencia. Y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!